Este primero de julio Taiwán cancelará por completo los beneficios arancelarios contemplados en el Tratado de Libre Comercio. Dicha cancelación no afectará a las empresas taiwanesas del sector textil que operan en el país porque toda su exportación base a Estados Unidos, dijo Pedro Ortega, miembro de ese sector. Al menos hay tres empresas y las tres están ubicadas en el parque industrial de Zona Franca Las Mercedes, pues que estas tres empresas generan más de 6.000 trabajadores y trabajadoras, ¿verdad? Y ellos van a continuar en Nicaragua, pues, sobre su... porque toda su exportación base a Estados Unidos, ¿verdad? Y además, como esta empresa taiwanesa, que también parte de su materia prima la traen de Taiwán, creo, pues, de que no van a tener problemas estas empresas taiwanesas, que del sector textil, en vista, pues, de que, como en la ley, ¿verdad? De inversión de Zona Franca y Nicaragua, estas empresas tienen exoneración entre maquinaria, materia prima, ¿verdad? En ese aspecto, pues, no va a afectar a las empresas taiwanesas, pues, que están en el régimen de Zona Franca. Pero sí, lo que van a tener afectaciones van a ser otros sectores económicos, como el sector azúcar, el sector de pesca, el sector de café, carne, y otros sectores, pues, como la pequeña y mediana industria, en vista, pues, que ahora los productos que entraban a Taiwán, que estaban exonerados impuestos, pues, como parte de un acuerdo comercial entre Taiwán y Nicaragua, ahora, pues, lamentablemente van a tener que pagar la carga fiscal y todos los impuestos, pues, de los productos nicaragüenses que van a entrar a Taiwán. Y lo mismo, los productos que antes entraban libres de Taiwán hacia Nicaragua van a tener que pagar impuestos a excepción, pues, que los insumos y materia prima, pues, de las empresas del régimen de Zona Franca, que van a importar ellos de Taiwán, que van a estar exonerados, pues, porque lo permite la ley, ¿verdad? Ortega manifestó que, a pesar que han cerrado tres empresas de Zona Franca, continúan generándose nuevos empleos en dicho sector. Una de calzado, una de madera y una del sector textil, ¿verdad?, en este año, pero no ha afectado en el comportamiento de más de 8.000 nuevos empleos que se han generado en Zona Franca, pues, en vista, que han sido absorbidas por otras empresas, pues, que se están ampliando o que ya están ubicados. La cancelación del TLC se da tras el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre el gobierno de Nicaragua hacia esa nación. Noticias 12, Darlen Tellez.